Woslen, Sociedad Anónima, continúa sumando a su oferta equipos que facilitan las tareas en el campo. Con la consigna de su eslogan Movemos Tierra, Movemos Pasiones, la empresa presentó maquinaria agrícola de renombre mundial. Tal es el caso de la marca líder en implementos y sembradoras Tattoo Marchesan y de la representación exclusiva de los tractores italianos Landini, así como también las marcas Campo Fácil, Metalfach, entre otros. Dialogamos con Roberto Pitanga, principal de la firma. Y bueno, estamos ya con poco más de 12 años en el país, operativos, trabajando, arrancamos con algunas marcas, después sumamos otras. Obviamente las tradicionales ya de muchos años que venimos en Esportiva, ya estamos completando 10 años de Esportiva. Obviamente venimos trayendo Tattoo, Marchesan, Landini, que son los tractores de Italia. Sumamos la marca Civemasa en el país, para las astras más pesadas. Sumamos la marca Campo Fácil para comederos y bebederos. Y la última, como bien nombraste, Linkbelt, que es una marca americana con fabricación en Japón. Es un producto, la verdad, que top de línea para lo que es el mercado de excavadoras, donde trabajamos con productos desde 13 toneladas hasta 70 toneladas, que es la línea americana Linkbelt. Yo te decía hace un rato, un equipo para la actividad vial, y tú me decías inmediatamente, no, también para la actividad agropecuaria. Exactamente. Entonces, identificamos eso, que obviamente el fuerte es para el mundo vial, y siempre se trabajó para el mundo vial. Pero cada vez más, vemos que el productor uruguayo, buscando de vuelta la tecnificación, está más técnico, buscar tecnologías, productividad y todo lo demás. Necesito ese tipo de maquinaria para optimizar su producción. Obviamente, se tiene que hacer algún arreglo en el campo, se tiene que hacer algún canal, se tiene que hacer algún desagüe. Todo ese tipo de cosas que son para mayores tensiones, la gente viene buscando ese tipo de solución. Nos contabas en la previa que ya hay varios equipos de estos trabajando ya en diferentes puntos del país. Exactamente. Obviamente, hoy el mundo vive un tema de tiempos, de llegada, producción, flete y todo lo demás. Pero la gran verdad, ya tenemos el equipo trabajando en Montevideo, José Ignacio. Ahora ese estamos tratando de llevar a Durazno. Y bueno, vamos a seguir apostando a la marca y veremos qué podemos hacer en el descoge de ese tiempo. Recuerdo que hace 11 años, por lo menos, íbamos al lanzamiento de un Landini chiquito. Ahora hay de todos los tamaños. Es verdad. Arrancamos con los productos desde 50 a 110. Después sumamos el 130, 150, 160. Actualmente venimos trabajando con el 190. Y ya pensando a futuro, un corto plazo y un 230. Entonces, cada vez más que el Landini va a ser desarrollado también en América del Sur. Nosotros vamos acompañando. Y de vuelta, como siempre, la palabra que nosotros siempre usamos, venimos desarrollando para traer soluciones y brindar más soluciones a los productores. Y como siempre, con cada equipo que se importa y se pone a disposición del público objetivo, sus repuestos, sus servicios post-venta, etcétera, etcétera, todo eso que es tan necesario después de la venta, ¿no? Exactamente. La verdad que apostamos mucho a eso. Siempre tratamos de brindar soluciones al productor. Cada vez más pensamos en atender directamente a ellos. Inclusive, hace poco tomamos la decisión de una sucursal. Vamos puntualmente, está abriendo, ojalá. Obviamente tenemos todos los temas tiempos hoy en día, pero quizá en los próximos 30 días ya vamos a estar instalados sin salto. Y la intención es brindar esa solución al cliente final, poder estar más cerca, poder estar más, tener esa proximidad para traer soluciones a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!